Nos encontramos junto a Jorge Echeverry, Intendente Reelecto de la Ciudad de Lobos. ¿Cómo te vas, Jorge? Muy bien, ¿y vos? Bien, Jorge. ¿Qué se siente, qué sensaciones tenés al saber que la gente de Lobos volvió a apostar a vos? La verdad que es algo fundamentalmente agradecido, ¿no? Era una elección durísima. Pensábamos que la ganábamos, pero no con esta diferencia. 3.100 y pico votos de diferencia. A ver, que es un respaldo total a la gestión. Y siento la sensación, ese agradecimiento, ¿no? A los vecinos, al equipo municipal, a toda la estructura que trabajó en la campaña. ¿Qué pegó carteles? ¿Qué fuimos a hablar con vecinos? A la lista de concejales nuevo. La verdad que fue impresionante el trabajo. ¿Cuál es tu mayor sueño, anhelo para Lobos? No, mirá, como siempre, trabajar en todas las áreas, como lo hemos hecho. En todas las áreas que hemos intervenido. Bueno, primero que intervenimos en todas. Trabajamos con mucho ahínco, con mucho tesón y hemos cambiado muchas cosas. Y el sueño, sueño, Lobos, lo encontré con el 50% de Lobos sin cloacas. Es ir avanzando sobre ese tema, ¿no? Jorge, ¿cuáles son las obras que les gustaría concretar en esta segunda gestión? Bueno, o sea, seguir con el asfalto de hormigón y que sea para siempre, que sea un asfalto bueno. Porque yo ahora te voy a llevar a un lugar, te voy a mostrar una parte donde tenemos que hacer todo. Hicimos todo el asfalto de vuelta. Y así en Lobos hay casi 200 cuadras que repetir de asfalto, porque están todas mal hechas en asfaltos electorales. Y hoy están perdidos, hay que hacerlo de vuelta y gastar dos veces, ¿no? Y después seguir con el trabajo en las escuelas. En las escuelas hemos intervenido de 82 escuelas en 42. Y no con obras menores, con obras de significancia. Seña de que hacía muchos años que en Lobos no se hacía nada. ¿Cómo imaginas tus próximos cuatro años? No, de la misma manera, con el mismo equipo, trabajando. Yo digo que, o sea, nosotros, y que fue mi cierre de campaña, ¿no? Digo, ahora ya nos conocen, tenemos cuatro años de historia, y con un equipo con capacidad de gestión, con pilares que para mí son básicos. La honestidad, la claridad en todos los actos de gobierno, la sensibilidad social sin usar al individuo. Digo, sin usar para no sacarse fotos, no importa el partido, no importa el color político que sea, sino en la necesidad, ahí tenemos que trabajar con transparencia y con la verdad como valor, ¿no? Me parece que es un poco lo que la gente ha pedido, y es un poco lo que la gente ha reafirmado en esta elección, ¿no? 3.000 votos, 3.100 votos arriba, sobre un total de 26.000 votantes. La verdad que nos da un respaldo muy grande. ¿Cuáles son las principales problemáticas de Lobos? Lo que te decía, las cloacas, fundamentalmente, que son obras mayores, todo el tema de todos los asfaltos que hay que hacer de vuelta, y 200 cuadras que prácticamente hay que volver a repetir, porque no se puede andar ni caminando en algunas de ellas. Y bueno, los caminos rurales, que están muy bien, pero que hay que tratar de mejorarlos manteniendo día a día. Y en realidad todo, la basura, el lobo, la basura, bueno, el trabajo que se ha hecho es mucho, pero yo creo que hay que seguir trabajando y en educación. Parece que son pilares fundamentales. ¿Cómo consideres que va a ser de ahora más tu relación con provincia y nación? No, yo creo que no va a haber muchos problemas. Primero que tenemos un municipio muy prolijo en todo tipo, financieramente, económicamente, con los empleados. Los empleados nos encontramos negros, los tenemos en blanco, como corresponde, pagando las horas. Y yo creo que cuando vos tenés así, las cosas no es difícil trabajar para arriba, más allá de quién sea el gobernante. Y aparte que hay una herramienta más ahora, que es la tecnología. Ahora cuando vos disparás una coparticipación, lo sé a través de un botón. No, 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 no es difícil. No, yo creo que no va a haber problemas. Y también pienso que la Argentina va, en general, va a tomar otro camino, ¿no? Si hemos visto lo que pasó ayer, con un presidente que se retira, con un presidente que va a ingresar, ser reunido como corresponde para entregar las cosas. Me parece que va a haber un cambio, que no nos estamos dando cuenta, y ojalá así sea. Jorge, ¿dónde nos encontramos? En la calle Chávez, y lo que están viendo ahora es lo que, un asfalto, de hecho, en la gestión anterior, que tiene tres años, está todo roto. Esta cuadra nos quedó sin hacer todavía, y acá ya hicimos siete cuadras de vuelta. No se podía andar, teníamos muchos accidentes, caídas, choques de autos por esquivar los baches. Era terrible. Y eso es lo grave, ¿no? Hacer dos veces en el mismo lugar, para la gente, pagar dos veces. Esto, por ejemplo, es lo que hicimos nosotros. El asfalto de hormigón de 18 centímetros, y como decimos nosotros, para siempre y al precio justo. Y es un orgullo también. Ahora de este, o sea, habría que hacer el Lobo sobre la ya hecha que lo grave, y quedan unas 200 cuadras que están en mal estado. Pero en muy mal estado, que ya no le caben parches. O sea, ya están en situación de hacerlo de vuelta. Esto, nosotros culminamos la gestión con 92 cuadras de hormigón de 18 centímetros. Para Lobos es un, es un importante nivel de crecimiento de cuadras de hormigón, ¿no? Bien, y durante la gestión que entra, ¿van a seguir con las cuadras de hormigón? Seguimos con las cuadras de hormigón, sí, vamos a seguir con las cuadras de hormigón. Ya te digo, por ejemplo, te voy a nombrar una calle, la Belgrano, hay tres cuadras que no pueden andar ni caminando. O sea, es gravísimo el tema que hay. O sea, y eso es porque se hizo mal, porque no se gestionó como corresponde, o porque no se controló. ¿Qué mensaje le dejarías a toda la gente que apostó y te votó y a la que no? Nada, trabajar para todos, como hicimos hasta ahora, escuchando a todos. Entiendo que cuando, invitando a todos, yo estoy invitando a todos los partidos políticos y aún también a la oposición, con algunas reglas, ¿viste? Sin politiquería, sin chicana, diciendo la verdad, trabajando en conjunto en lo posible, no salir con proyectos esos que son para chicanas políticas, pero estoy invitando a todos a trabajar juntos porque debemos trabajar juntos y los problemas son tan grandes que no nos podemos fijar en las cosas tan chicas. Así que, pero fundamentalmente de la misma forma, así lo hemos hecho hasta ahora. Lo que pasa es que ahora tenemos otro respaldo, hemos demostrado que así se puede. Al principio era más guerra, ¿no? Y ahora, y la sociedad nos ha respaldado por eso. Jorge, ¿cuál es el proyecto o decisión del cual te sientas más orgulloso? En realidad, casi toda la parte de la gestión en todas las áreas que hemos trabajado, pero algo que a mí me llamó mucho la atención cuando llegué y no podía creer es que los empleados cobraban el 50% negro. Las horas extras le pagaban el 20%. Es más, ellos te dicen, no sabíamos qué es lo que íbamos a cobrar. Y así que me puse a trabajar inmediatamente en eso. Hoy tenemos, hoy ya hace dos años, el 100% de pago negro, de pago en blanco, perdón, a un refrigerio con las ventimentas que corresponden, con todo lo que hay que trabajar con empleados, porque es tu mano de obra de las políticas que vos querés hacer en lo que sea. Yo no entiendo, la verdad que no entendía por qué tenían los empleados así y después me hablaban de justicia social. Me parece que no corresponde y eso es algo que me enorgullece, haberlo cambiado. Primera vez paritaria en el municipio de López. Nunca había habido paritaria. Entonces eso para mí es... Igual, en todas las áreas tenemos intervención y muy buena. El Lobos se montonaba a la basura y hoy la clasificamos, vendemos lo que podemos vender, los demás mandan seanse para que no contamine y el tratamiento sea que corresponde. El Lobos no lo puede hacer solo porque no amortizaría nunca ese gasto. Y los caminos rurales también, la verdad que yo soy de una parte rural, del pueblito más lejos que tiene Lobos y en cuatro años no se quedaron camiones pegados, los chicos fueron en el colegio, el que tenía problemas de salud pudo salir y también es un orgullo. Cosas que antes no se veían. No, no se veían. Además, yo he estado dos meses, tres meses sin salir al campus, sin salir. No, claro que no se veían. Y con... El año pasado fue el año que más llovió acá en los últimos 50 años, 1.600 milímetros. Y cuando vos mirás los índices de inasistencia de docentes o alumnos de los colegios rurales prácticamente es el más bajo. Y ese es un trabajo que eso es la respuesta al trabajo que se hizo en los caminos rurales.